Rolfi y los Intocrables Rolfi y los Intocrables Cuando me pongo a pensar en mi pasado empiezo a conversar Con mis recuerdos de mi infancia Que nostalgia es recordar de mis primeros días de escuelas y de mi Mi primera vivencia de mi pueblo Mis primeros amigos, mis primeros primos Mi primer amor, mi primera canción Mi primera caricia, mi primera delicia Mi primer despedida, mi primer adiós Mi primera guitarra, mi primera farra Mi primera copa por la decepción Mi primer amante, mi primer contraste, mi primera herida en el corazón Luego vuelvo al pueblo, quedo perdiendo así Y nada es igual Como soñaba Todo es nuevo El arroyo se ha secado El río no canta El campo verde de ayer Está contaminado No lo creo Mis primeros amigos, mis primeros primos Mi primer amor, mi primera canción Mi primera caricia Mi primera caricia, mi primera delicia Mi primer despedida, mi primer adiós Mi primera guitarra, mi primera farra Mi primera copa por la decepción Mi primer amante, mi primer contraste, mi primera herida en el corazón Mi primer amante, mi primera vez Gracias por ver el video.